Buenas tardes, damos inicio a la ponencia Evaluación de Algoritmo de Navegación en Robot Móvil. A cargo de Nelson David Muñoz, es ingeniero electrónico, máster en Ingeniería, docente investigador de tiempo completo del Politécnico Colombiano Jaime Sazacadavid. En su ejercicio docente ha sido profesor de cursos como Mecatrónica, Robótica, Micocontroladores, Electrónica Digital y Análoga, en el Programa Ingeniería en Instrumentación y Control. También ha desarrollado investigaciones en el área de Mecatrónica y Robótica. Los dejo con él. Buenas tardes. Entonces, primero que todo les agradezco por su presencia en esta conferencia. Listo. Bueno, creo que ahí se escucha bien. Inicialmente voy a hacer una, digamos una contextualización de dónde viene este trabajo en robótica móvil, que hacemos en el Politécnico. Luego de eso, voy a entrar en una introducción en sí en el tema de la evaluación de algoritmos de navegación, lo cual implica el uso de simuladores, el uso de métricas de desempeño. Les voy a mostrar pues cómo es que obtenemos esas simulaciones, los resultados que eso arroja y unas conclusiones pues sobre esta temática. Dentro de la contextualización, pues les quiero mencionar algunos aspectos de dónde sale el trabajo que nosotros hacemos en el Politécnico. El Politécnico, para los que no lo conocen, pues queda en el barrio El Poblado, tiene 14 mil estudiantes aproximadamente, seis facultades, entre ellas una de Ingeniería. Dentro de la Facultad de Ingeniería hay dos programas, uno de, pues dos programas que tienen que ver directamente con con este área de robótica y es la instrumentación y control, tanto en tecnología como en ingeniería ya en un curso superior. La instrumentación y control, pues se encarga del control de procesos industriales. Cuando hablamos de procesos industriales, tiene que ver con mediciones de temperatura, de humedad, de distancia, de velocidad, de aceleraciones, de voltajes, de corrientes, en procesos que tienen que ver con, por ejemplo, industria textil, industria de petróleos, aeronáutica, farmacéutica, industria minera de producción de gas, en fin, todo lo que se considera un proceso industrial. En ese sentido, al estar vinculados con esa área de instrumentación y de control, pues una de las líneas de investigación es precisamente lo que tiene que ver con control automático, con instrumentación y con robótica. De ahí surge un grupo de investigación en el que se han hecho varios proyectos. Entre esos proyectos tenemos, por ejemplo, la parte del control del microclima de invernaderos, control de autoclaves industriales para esterilización en la industria de alimentos y en la parte clínica. Tenemos también, digamos, unas aplicaciones en equipos de control de calidad para la industria del pan, por ejemplo. Aquí tengo un corto video que relaciona, digamos, el equipo que nosotros desarrollamos. Cuando hablamos de control de calidad del pan, nos estamos hablando de medir el volumen, el volumen de que toda la producción del pan sea uniforme, que tenga una calidad semejante. Entonces, para eso se construye un escáner 3D que se coloca en una cava de crecimiento y nos permite tomar el volumen de la producción del pan. Eso permite, finalmente, tener, digamos, una producción uniforme, una producción con la, digamos, con la calidad similar, de manera que nos permita, digamos, a las empresas tener un control de su producción en cuanto a calidad, tamaño, forma. Otro de los proyectos que hemos desarrollado tiene que ver con la dinamometría por computador. Eso es medición de fuerza. Hay un proyecto en el cual se reemplaza todo un multifuncional por bandas elásticas. Y nosotros entramos en la parte de la medición específica de fuerza, porque cuando el deportista está haciendo su gesto, su movimiento, sus ejercicios, pues, con las bandas elásticas hay unos beneficios, ¿sí? Digamos, el no tener pesas tiene unas implicaciones, digamos, de seguridad. Y no solo, pero no permite saber cuánto está realmente, cuál es el esfuerzo que está haciendo. Entonces, nosotros entramos a desarrollar un proyecto en el que por medio de celdas de carga y por medio de software de instrumentación virtual, pues, se puede hacer este tipo de medición. Entonces, ahí está también la instrumentación, el control, la automatización aplicada en otras áreas que no necesariamente son industriales, pero que también sirven como aplicaciones en este caso. En ese grupo de investigación, pues, como su nombre lo indica al final, tiene un área de robótica. En esa área, nosotros hemos, digamos, desarrollado también ciertas ciertas labores. Tenemos cursos académicos, tenemos semilleros de, un semillero de interés en robótica y mecatrónica, donde se trabaja robótica educativa, se participa en competencias de robots con los estudiantes de pregrado y se realizan trabajos de grado en ese campo. También se han hecho algunos trabajos a nivel de maestría y unos proyectos de investigación, pues, un poco más elaborados. En este sentido, nosotros hemos trabajado lo que es investigación en navegación autónoma de robots móviles, tanto en entornos estáticos como en entornos, digamos, estáticos estructurados como no estructurados. Cuando hablamos de estructurados, es que el piso es plano, los objetos, digamos, los obstáculos tienen forma geométrica y cuando hablamos de no estructurados, es que el piso es irregular. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos unas pruebas que le hicimos a un prototipo que construyimos en el Politécnico. Es un robot todoterreno para navegación para navegación en entornos irregulares. Ya el robot está totalmente autónomo, aunque ahí en el video todavía tenía parte de teleoperación, pero ya el robot ya está concluido, ya tenemos el prototipo finalizado y está totalmente autónomo. Entonces, ese es como el contexto de lo que nosotros hemos hecho en el Politécnico, en el grupo de investigación. Hemos hecho, incursionado en algunas aplicaciones de tipo industrial y en otras de corte un poco más investigativo, particularmente en lo que tiene que ver con robótica móvil. En ese sentido, nosotros trabajamos mucho con la parte de navegación autónoma y para poder digamos medir el avance en los resultados que tenemos en el desarrollo de diferentes algoritmos, pues necesitamos hacer uso de unos digamos protocolos de evaluación. Eso es de lo que se trata digamos esta conferencia. Los métodos de evaluación y comparación son en sí importantes herramientas que nos permiten avanzar en el desarrollo tanto académico como científico como industrial. Esos métodos nos permiten digamos encontrar evidencias de fortalezas y limitaciones cuando se desarrolla una tecnología o cuando hacemos una aplicación o una solución aplicando tecnología. Adicionalmente cuando hacemos la evaluación digamos de un algoritmo vamos a tener datos que nos van a servir a futuro para hacer comparaciones en los avances que vamos teniendo con los nuevos desarrollos. O sea, los nuevos desarrollos se comparan con los anteriores y básicamente lo que tenemos son datos que nos sirven de comparación. En general en robótica la evaluación del desempeño de los algoritmos o de los sistemas completos se hace de dos maneras. Una es a través de grandes desafíos y la otra es a través de competencias. Entonces una entidad lanza un desafío por ejemplo lograr que un vehículo se maneje solo navegue totalmente autónomo a través de una carretera llegue de un punto a otro. Ese digamos que es un desafío. Una agencia en Estados Unidos que se llama DARPA lanzó ese desafío hace algunos años y ya ese reto ya lo tienen solucionado. O sea, ya hoy en día existen vehículos que son totalmente autónomos y que sirven para transportar personas o transportar insumos de un lugar a otro sin tener un conductor propiamente dicho. El otro método que se utiliza mucho en robótica es competencias. Todos conocen digamos lo que es los robot games o las olimpiadas de robótica diferentes concursos que hay tanto a nivel nacional como internacional y eso sirve también para comparar los avances que tiene digamos una determinada universidad con respecto a otra en el tema de robótica o un determinado grupo o para aplicar nuevas tecnologías en la solución de un problema. Sin embargo esto tiene digamos un inconveniente el principal inconveniente es los costos hacer esas competencias demanda mucho dinero y también demanda de mucha logística entonces ahí es donde surge como alternativa utilizar los simuladores sobre todo porque un simulador lo puede tener cualquiera o sea hay simuladores que son gratuitos en internet y mediante eso se puede enseñar y también los que digamos ya saben los que son aficionados o los que trabajan con esto a nivel académico o a nivel profesional pues los pueden tener para validar sus desarrollos en él en este sentido nosotros desarrollamos un software que permite evaluar el desempeño de los algoritmos ese software se desarrolló en MATLAB debido a que ofrece pues ciertas ventajas por tener ya una cantidad de librerías matemáticas internamente pero igual se puede desarrollar en cualquier otro lenguaje de programación simplemente que nosotros por rapidez necesitamos tenerlo rápidamente y nos basamos en MATLAB que ya tenía ciertas cosas dispuestas para utilizarlas la principal contribución de ese software que hicimos es que permite precisamente evaluar el desempeño de la navegación la mayoría de los navegadores no tienen eso hay que hacérselo entonces nosotros lo que hicimos fue incorporar una serie de métricas que enseguida les explico como funcionan en ese navegador y nos ha servido ya ha sido probado tanto a nivel docente como a nivel de estudiantes nos ha servido como una herramienta de enseñanza y de investigación en robótica particularmente en robótica móvil esta es la interfaz del navegador ese navegador se se compone de tres partes básicas tiene una parte aquí en este lado que nos permite cargar el código un recuadro que nos permite visualizar la navegación del robot simulado y unos botones de control cuando hablamos de simulación pues nosotros tenemos que construir digamos con base en software una imagen lo más real posible de un robot real para eso entonces necesitamos cierta información por ejemplo la estructura del robot móvil en este caso es un robot móvil de tipo circular también necesitamos el número de sensores que utilizamos en este caso tenemos ocho sensores de distancia en aquel caso tenemos 16 dentro de los tipos de sensores entonces ya hablamos del alcance cuál es el alcance del sensor entonces también necesitamos ingresar ese dato puede ser 20 centímetros puede ser 50 y también el cono de detección es decir no solamente la distancia sino también cuánto abarca cuánto se abre el cono de detección porque generalmente si hablamos de un sensor de infrarrojo o de un sensor digamos de ultrasonido es similar a lo que nos pasa con una linterna que nosotros cuando estamos enfocando la linterna se abre un cono de proyección de la luz en ese sentido entonces también necesitamos saber el cono o el ángulo de apertura de ese sensor esos son básicamente los parámetros que se ingresan en el simulador a la hora de entrar a simular un robot móvil de estas características porque decidimos que fuera de estructura circular básicamente porque la mayoría de robots móviles que se utilizan a nivel educativo a nivel comercial son circulares por ejemplo en la parte superior tenemos un robot educativo muy empleado a nivel escolar en esta parte superior también tenemos ya unos robots que son más de tipo universitario y el que está al fondo es un robot más de tipo de investigación miren que todos tienen una base circular esa base circular prácticamente se digamos se construyen así porque la distancia que tienen los sensores siempre va a ser la misma hacia el centro del robot o sea es una distancia radial entonces realizar el control de estos dispositivos se facilita cuando estamos trabajando con robots de tipo circular en la parte inferior tenemos robots comerciales este por ejemplo es el Rumba Rumba es el primer robot comercial con éxito por decirlo así en el mercado es una aspiradora robótica ¿si? se han vendido miles de estos de estos dispositivos en Europa y en Estados Unidos principalmente es una aspiradora una aspiradora en la cual usted lo que la puede dejar en la casa en el apartamento durante el día trabajando ella hace su labor y cuando usted llega en la noche encuentra que su casa está limpia ¿si? en el medio tenemos una asistente de oficina es un robot que lanzó Fujitsu y al final tenemos un robot guía de museo entonces miren que toda la estructura de estos vehículos es circular una estructura circular básicamente porque los obstáculos le quedan a igual distancia de cualquier parte sobre su superficie o sobre su periferia bueno esa es la razón porque en el simulador nosotros utilizamos una estructura circular ahora el entorno uno puede utilizar diferentes entornos hay entornos que son entornos regulares formas geométricas claramente definidas hay entornos irregulares ¿si? hay entornos que son congestionados como ese de allá muy lleno de obstáculos y hay entornos muy libres de obstáculos ¿si? entonces todas esas posibilidades las tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer labores en simulación ¿si? recuerden que en simulación tratamos de hacer que los procesos sean lo más parecido a como se utiliza en la realidad en simulación también podemos captar datos datos de un entorno real de pruebas reales y las podemos cargar en el simulador y mirar como fue el comportamiento es decir podemos simular pero también podemos cargar datos reales y visualizarlos para el posterior análisis ¿si? en este caso esta es una matriz de datos que al colocar en el simulador nos genera la trayectoria que tuvo el robot en el entorno real finalmente pues tiene unos digamos unos botones que nos permite visualizar los resultados aplicar las métricas de desempeño y nos permite analizar el algoritmo como tal con base en los resultados obtenidos esos botones nos permiten entonces generar por ejemplo la gráfica la gráfica de el ángulo de atracción del robot el ángulo de repulsión en la navegación y el ángulo resultante en cada movimiento del robot también nos permite visualizar la velocidad lineal de las ruedas la velocidad angular del robot y la orientación en cada en cada instante durante la trayectoria esta por ejemplo es una trayectoria que se generó y aquí hay unas métricas que nos nos arroja el resultado de esa navegación cuando hablamos de métricas de desempeño esas métricas pueden ser clasificadas en tres categorías métricas métricas que nos indican la seguridad de la trayectoria o la proximidad a los obstáculos métricas que nos dan características de la trayectoria cuando el robot navega hacia una meta y métricas que nos indican la suavidad con que el robot navegó hacia esa meta las métricas de seguridad que es el primer grupo recuerden que hablamos de tres grupos métricas de seguridad métricas de trayectoria y métricas de suavidad entonces la primera métrica las métricas de seguridad se dividen a su vez en otras tres la métrica de seguridad uno nos indica el promedio de la distancia que ha censado el robot en su trayectoria hacia la meta en su navegación o sea lo que hace aquí el robot es básicamente medir con cada sensor la distancia hacia los obstáculos y promediar esa medida y eso nos da un solo valor nos da el valor promedio que estuvo el robot de distancia hacia los obstáculos durante toda la trayectoria la métrica de seguridad dos nos da el promedio de las lecturas mínimas cuando hablamos de lecturas mínimas es que los robots se mueven por ciclos ciclos de control entonces ¿qué es lo que hace el robot? el robot se desplaza mide calcula se orienta y vuelve y se desplaza eso es un ciclo de control vuelve y mide vuelve y calcula hacia donde tiene que ir y vuelve y se desplaza entonces esos ciclos de control cada ciclo de control nos va a arrojar una lectura de distancia mínima hacia un obstáculo eso es lo que nos arroja esta métrica el promedio únicamente de las lecturas mínimas y la tercera métrica de seguridad tiene que ver con la instancia mínima recorrida durante toda la trayectoria en este caso vimos como se desplazó el robot vamos a ver entonces donde fue la lectura mínima la instancia mínima fue en este punto eso nos da una idea de la seguridad que tuvo el robot durante toda su navegación cuando hablamos de seguridad es que si pasó muy cerca los obstáculos es porque fue muy riesgoso para el robot ese algoritmo que lo estaba controlando si otras métricas que ya tienen que ver recuerden que hablamos de tres grupos métricas de seguridad métricas que nos caracterizan la trayectoria y métricas de suavidad entonces ya evacuamos el primer grupo métricas de seguridad vamos para el segundo métricas que nos caracterizan la trayectoria entonces para esto lo que comúnmente se utiliza es medir la longitud de la trayectoria y el tiempo empleado en lograr llegar a la meta entonces la longitud pues es muy fácil medirla es simplemente la distancia recorrida por ciclo de control por ejemplo este robot se demora alrededor de cuatro o cinco ciclos para llegar a la meta entonces simplemente leer medir esa distancia recorrida por ciclo de control y sumar y lo otro es el tiempo o periodos de control cuando hablamos de velocidad de que el robo se mueva a velocidad constante entonces estamos hablando de que siempre se va a recorrer lo mismo porque la velocidad es constante entonces se habla más bien de periodos de control cuántos periodos de control tardó el robot en llegar de un punto a otro recuerden que el periodo de control es un ciclo en el cual el robot mide obstáculos procesa la información calcula se orienta y se desplaza vuelve y mide vuelve y calcula y vuelve y se desplaza eso es un ciclo de control entonces aquí estamos hablando de que el robot necesitó básicamente cinco ciclos de control para llegar desde el punto de inicio hasta el punto final pasamos al tercer y último tipo de métrica que es el de métricas de suavidad esas métricas de suavidad lo que nos permiten es dar una idea del consumo energético el consumo energético del robot y también digamos de lo que se denomina esfuerzo de control cuando hablamos de esfuerzo de control estamos hablando de el esfuerzo en uno de sus ejes para lograr mantener la trayectoria que requiere el robot para llegar a la meta en ese sentido miremos en esta simulación un robot que se mueve digamos de una forma muy simple y otro que tiene que dar muchas digamos oscilaciones para poder llegar a la meta entonces cuando un robot se mueve de una forma suave de una forma suave su consumo energético es menor cuando el robot se está moviendo de una forma oscilatoria el consumo energético es mayor ¿por qué? porque eso implica que los motores constantemente estén cambiando de dirección ¿si? estén cambiando luego avanzan luego cambian avanzan cambian avanzan entonces eso implica un consumo energético mayor porque tienen que vencer la inercia para que el motor se mueva en sentido contrario adicionalmente cuando la trayectoria es muy oscilatoria eso implica vibración en la estructura mecánica o sea no es lo mismo cuando un robot se va en una forma suave que cuando un robot está haciendo esto porque la estructura mecánica está sufriendo mucho está 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 siendo digamos muy esforzada ¿si? entonces esas vibraciones mecánicas finalmente repercuten sobre la estructura mecánica del robot en ese sentido entonces cuando un robot tiene una trayectoria más suave es mejor ¿si? bueno aquí les voy a mostrar una animación de cómo funciona el simulador lo primero que nosotros hacemos es cargar el entorno el entorno de simulación ya vimos que el entorno puede ser un entorno estructurado no estructurado bueno aquí tenemos un entorno parecido al de las oficinas luego cargamos el algoritmo de control y lo ejecutamos ahí podemos ver el robot en su trayectoria hacia la meta cada uno de esos ciclos de control el robot está midiendo está calculando y está ejecutando control ya después de terminar la misión podemos ver los resultados en cuanto a ángulos de atracción de repulsión ángulo resultante la velocidad que tuvo el robot durante toda la trayectoria velocidad lineal velocidad angular y la orientación por ciclo de control y finalmente las métricas que les acabé de explicar ya las tenemos acá cuando tenemos esas métricas ya tenemos una caracterización de la trayectoria al tener esa caracterización lo podemos comparar con otro algoritmo ¿si? aquí por ejemplo tengo dos algoritmos de los cuales voy a mostrar los resultados que se obtuvieron después de simulación un algoritmo está basado en campos potenciales es un algoritmo típico utilizado en robótica que básicamente lo que hace es sumar un comportamiento de atracción hacia una meta y otro de repulsión y mediante esa suma el robot va de un punto a otro aquí tenemos por ejemplo un comportamiento de atracción puramente solo atracción entonces el robot lo único que hace es irse hacia la meta o sea si él tuviera obstáculos ahí el robot se chocaría porque él solamente está siendo controlado por el comportamiento de atracción en este caso el comportamiento de repulsión lo que hace es repeler obstáculos pero no a ningún punto fijo entonces hacer esa combinación de atracción y repulsión nos permite generar un algoritmo de navegación que nos permite llevar el robot de un punto a otro ese era el primer algoritmo el segundo algoritmo ya involucra más comportamientos involucra los dos primeros el de atracción y el de repulsión pero también involucra un comportamiento de búsqueda de búsqueda de espacio libre un comportamiento de seguidor de pared derecha y un comportamiento de seguidor de pared izquierda un seguidor de pared básicamente lo que hace es irse por un borde a una distancia preestablecida pero lo único que hace es eso es irse manteniendo una distancia de un borde si él está en un entorno cuadrado entonces lo que hace es siempre estar bordeando la pared sea la derecha o sea la izquierda pero no lo lleva a ningún punto en particular y el comportamiento de búsqueda de espacio libre lo tenemos acá lo que hace es buscar espacios libres con los sensores que tienen la parte digamos frontal pero tampoco lo lleva a ningún punto en particular entonces ahí lo que hay que hacer es una combinación de comportamientos siempre vamos a necesitar un comportamiento que sea de atracción un comportamiento de repulsión comportamiento de búsqueda de espacio libre y comportamiento de seguidor de pared derecha y seguidor de pared izquierda y eso se mezcla a través de una fusión que para eso hay muchos métodos puede ser una red neuronal un sistema difuso bueno aquí tenemos entonces los resultados de las dos de los dos sistemas de navegación el algoritmo uno solo tenía dos comportamientos y el algoritmo dos tiene cinco en ese sentido podemos ver que las trayectorias son similares pero no son del todo iguales en la parte inferior tenemos la aplicación de las métricas de desempeño entonces tenemos la métrica de seguridad uno métrica de seguridad dos la lectura mínima la distancia recorrida el número de periodos de control ejecutados y la última es la suavidad de la trayectoria por una métrica que se denomina energía de curvatura en este sentido en estas dos digamos ensayos pues ya tenemos unos datos aquí concretos para comparar pero hicimos más más ensayos ¿sí? siempre cambiando el punto de inicio y el punto de finalización ¿sí? cambiamos el punto de inicio y el punto de finalización punto de inicio y punto de finalización y acá también entonces cuando nosotros estamos haciendo varios digamos varios algoritmos es importante poderlos comparar para saber cuál nos ofrece una mejor respuesta y finalmente ese que nos ofrezca la mejor respuesta poderlo implementar en el robot real en este caso entonces nosotros caracterizamos a través de las métricas de desempeño caracterizamos esas esas respuestas y las tabulamos y con base en esta tabla pues nosotros ya podemos saber cuál de los algoritmos es mejor en este caso por ejemplo nos indica que el algoritmo uno o sea el que sólo tenía dos comportamientos generalmente pasa más lejos de los obstáculos que el algoritmo dos si miren que pasa en promedio digamos a unos 26 centímetros mientras que el algoritmo dos pasa en promedio a unos 25 centímetros así pasa con la segunda métrica también el algoritmo uno es un poco mejor que el dos y en la tercera métrica el algoritmo uno es más seguro que el dos si ahora en cuanto a distancia recorrida con el algoritmo uno se recorre en tres intentos se recorre tres veces menos pues en tres intentos es menor el recorrido y en tres intentos es mayor o sea que están parejos el número de periodos de control de una manera similar el algoritmo uno en tres intentos tiene menos periodos de control o sea que se demora menos y el algoritmo dos en cuatro de las pruebas se demora menos pero en la energía de curvatura vemos que en general el algoritmo dos consume o tiene un índice o una métrica de energía de curvatura mucho menor eso que nos indica nos indica de que la trayectoria que genera el algoritmo dos siempre es más suave y si nos volvemos a las gráficas vemos que efectivamente aquí tenemos una trayectoria un poco más oscilatoria y la trayectoria del algoritmo dos es un poco más suave siempre en todos los algoritmos eso es evidente eso que implica miren por ejemplo en este lado en la parte inferior con el algoritmo uno todo lo que oxila mientras que con el algoritmo dos no entonces eso que implica eso implica menor consumo energético e implica menor desgaste de la estructura mecánica todo eso está relacionado en todas las pruebas realizadas se evidencia ese resultado de esa manera nosotros podemos tener una idea clara de cuando un algoritmo es mejor que otro porque mediante esta colección de métricas ya analizamos cuáles eran las diferencias entre los dos básicamente en las primeras métricas la diferencia es de alrededor de un 1 o un 2% si mientras que en la última métrica la diferencia es de alrededor del 40 inclusive del 80% entonces eso nos da una idea y nos da unas bases ya científicas que nos permite decir que el algoritmo 2 es mejor que el 1 si eso como aplicando las métricas de desempeño básicamente esa es la idea que teníamos digamos con esta presentación de de una manera aplicando ingeniería aplicando ciencia aplicando matemáticas como podemos determinar cuando un algoritmo puede ser mejor que otro a la hora de ser implementado en un robot móvil y los robots móviles tienen muchas aplicaciones pues ya vimos que tenían aplicaciones desde la parte digamos del hogar también como guías de museo pero ahora en los próximos años se van a ver muchas aplicaciones más aplicaciones en agricultura aplicaciones en seguridad aplicaciones en búsqueda y rescate si entonces es muy importante tener métodos seguros y fiables de cómo poder comparar los algoritmos con los que estamos tratando de controlar esos robots si en este sentido las principales conclusiones son estas el uso de simuladores en robótica educativa permite estudiar conceptos que no se alcanzan a tratar con robots reales robots reales muy básicos como el desempeño de los sistemas y cómo medirlos un aspecto muy importante en la enseñanza de ciencias e ingeniería o sea el cómo medir la respuesta de un sistema el cómo medir si está siendo óptimo en su desempeño eso es algo que se debe trabajar mucho en ciencias e ingeniería porque eso nos permite saber que los diseños están siendo digamos los más apropiados el uso de simuladores en robótica educativa permite integrar fácilmente a todos los alumnos de un curso en el diseño y programación de algoritmos lo cual a veces no es fácil cuando los recursos son limitados es decir cuando nosotros tenemos a la mano un simulador todos podríamos aplicar técnicas de programación podíamos hacer ensayos podíamos hacer variaciones en los algoritmos podíamos colocarle más sensores quitarle sensores en cambio cuando generalmente en las universidades tienen un robot real o tienen dos o tienen tres pero no tienen uno para cada estudiante entonces aquí es importante el uso de los simuladores porque eso nos permite a cada uno poder hacer ensayos poder hacer desarrollos experimentación y cuando ya estemos seguros de que el algoritmo está bien que está funcionando pues ahí si cogemos el robot real y lo montamos si el uso de simuladores permite optimizar los desarrollos y aplicar nuevos conceptos con facilidad rápidamente y ver los resultados de forma inmediata y validar su funcionamiento antes de hacer implementaciones en robots reales cuando trabajamos en simulación es muy fácil colocar un sensor o quitarlo o colocarle cinco o diez sensores pero cuando trabajamos en un entorno real cada sensor puede tener un costo tenemos que mirar si en la universidad o en el laboratorio tienen el sensor puede que lo esté utilizando otro estudiante o otro grupo en otro trabajo en cambio en simulación pues esto fácilmente se puede utilizar se puede cambiar se puede colocar otro y otra tecnología por ejemplo al principio yo les mostré que estaba simulando sensores infrarrojos que tienen un cono de detección si si lo cambiamos por otro y otra marca tal vez tenga otro cono de detección entonces eso lo podemos configurar fácilmente en el simulador y mirar la respuesta que tendría el robot real con esa otra marca de sensores que tiene otras características en cambio si nosotros estamos trabajando con robots reales pues hacer cada ensayo implicaría el costo de tener que comprar y tener que hacer esa modificación entonces la idea aquí es utilizar simuladores en la medida de lo posible y cuando ya estemos seguros de que de que es lo que vamos a montar de que es lo que vamos a programar pues en ese sentido entonces ya podemos hacer las compras o las implementaciones que necesitemos bueno este era el trabajo básico pues que les venía a mostrar el trabajo que hacemos con simuladores con robótica Moil específicamente en el Politécnico si tienen alguna pregunta pues les doy paso para que las hagamos y las respondamos bueno entonces muchas gracias por su atención y su asistencia gracias